Tenemos hoy con nosotros a Augusto Alguero. ¿Augusto Alguero? Hola, buenas noches. Buenas noches, Augusto. Mucho gusto, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Hoy te alegría conociste. ¡Esta alegría! ¡Esta alegría más grande! ¿Le gusta mucho, doña Rogelia? Me gusta muchísimo la música de este hombre. ¿Sí? Sí, señora. No es esas cosas que tocan en el programa este que me tienen lo que guía. Chunca, 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 chunca. Descoyuntad que me tienen. Nada más de oírlo hermoso. Oye, ¿tú sabes tocar eso tan bonito? ¿Eso tan bonito? ¿A usted qué le gusta? ¿La zarzuela, no? Sí, sí. Es la zarzuela, eso es la zarzuela, ¿no? Sí, sí, sí. La, la, esa. Me gusta muchísimo. ¿Cuál, doña Rogelia? Toas. ¿Pero una? Esa que dice, como dice, andegás con faldón de la niña, andegás con el traje al revés. Esa me gusta. Pues la voy a llevar a un sitio muy típico y muy popular. A ver si recuerda esto, ¿eh? Sí. A ver si recuerda esto. A ver si recuerda esto. ¿Qué emoción más grande, Augusto? ¿Cómo es? Muchachos. Qué bien tocas, hermoso. Qué bien tocas. Y qué bueno es. Gracias. Traer el regalo del Augusto. ¿Qué regalo? Sorpresa. Del pueblo que le he traído. Lo que he deseado toda mi vida. Una gallina. Una gallina. Sí, señor. Va usted. De orejilla sordete. Mirala qué maja tan pieza. Hermosano que se dice. Ay, qué jaleo. Madre. Se ha roto una pata. Y el huevo. ¿Ande está el huevo? Se ha pasado, pero qué es eso. Los huevos de antes, hijo mío. No como los de ahora. Mira, mira. Mira qué huevo más hermoso. ¿Eh? La ha puesto esta. La holuteria. ¿Qué holuteria? ¿Qué te va con este señor? Ay, Augusto. ¿Por qué tocas cosas tan horribles? Oh, por favor, Augusto. Toca algo lindo, ¿no? Algo in. Mira, yo voy a tocar una cosa más moderna y de acuerdo con tu personalidad. Sí. Pero tienes que colaborar conmigo. Lo que tú quieras, cielo. Y para ello te he traído un regalo. ¿A mí? ¿Sabes lo que es? Una sorpresa. ¡Qué detalle! Mira, un silbato. ¡Ay, un pito! Pero cuidado que no se te escape el aire, ¿eh? Lo intentaré solo. Lo intentaré solo. Hola, Augusto. Hola, Nicol. No se te ve nunca donde te metes. Me dosifico estos programillas. No los hago, ¿concruentes? Porque no me gustan. ¿Cómo que no te gustan? Con las cosas tan bonitas que acaba de tocar Augusto. ¿Bonitas? Claro. ¿A ti qué es lo que te gusta? Algo serio, hombre. ¿Cómo qué? Litz. Ah, muy bien. ¿Conoces a Litz? Claro que lo conozco. ¿Y la Raxnubia? También. Que se vea. ¿Tú qué vas a conocer? Ahora lo verás. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!